Tranquilo mi amor, yo te voy a hacer ganar ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Ahora es el primer beso, ya va a estar aquí, ese famoso de policía Voy a hacer una... ¡Sí, claro! ¡Qué c... ni que nada, doña María! Vamos a jugar un juego interesante y desestresante ¡Calla, acá! Porque eso ayuda para aliviar los dolores ¡Qué! Así que empezamos ¡Claro! A ver, ya ¡Muestre, muestre! ¡Muestre, muestre! ¡¿Qué es eso?! ¡Ay! 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 ¡Vamos a ver este! ¡Vamos a ver este! ¡Ey! A ver si parece... ¡Azón! 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 ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Azón! 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 Tranquilo mi amor, yo te voy a hacer ganar ¡Azón! 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 ¡Vieron a ver! ¡Vieron a ver lo tibero! ¡Azón! ¡Un, dos, tres! ¡Ay! ¡Oh nooo! ¡Azón! 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 ¡Vamos bien Marilita! ¡Calla! Debe. La asura. ¿Qué? ¡Jajajaja! ¡Qué! ¡Ijajaja! ¡Jajajaja! ¡Ay, balón! Nada pasa amarillita. Dale, toca. ¡Ay, balón! Me toca a mí, a mí me toca, quita la mano, a mí me toca, quita la mano, a mí me toca. Ahora me toca a mí, aquí eso. A mí ajo. A mí ajo. Ahora, ¿qué pasa? Eso tuvo que doler. ¡No! ¡No! ¡Verdad! ¡Verdad, beso! Intenten este juego ustedes también en casa porque es súper desestresante también, ¿sí o no? ¡Aquí la mardita! ¡Ya le pasaron, ya le pasaron! ¡¿Qué tal no?! ¡Te voy a bloquear tu rayo!